No te pierdas hoy, el próximo episodio de Por Mi Hijo. Soy Zema Coral. Necesito una cita hoy mismo. ¿Entonces mi padre mató al hermano de Echebul? Sí. ¿Qué pasa conmigo? ¿Es algo malo? Lamentablemente así es. Y Adil Topal es mi padre. Adil Topal, puedo ayudarte a encontrarlo. Un nuevo episodio de Por Mi Hijo. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!